1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Me mochan esos ojos Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, doji, rola, oxy Besando el sol y veo el clóset, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, shampoo de coco El pelo, lo pongo de coco, lo pongo el pelo Y cómo me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿Cómo te��? ¿En qué me gusta todo de ti? Gracias. 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 Gracias.